Dicen que el amor es como una planta nueva Dicen que el amor es como una planta nueva Acabada de plantar, se seca si no la riegas Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más El amor pa' que no muera No debe tener sosiego El amor pa' que no muera No debe tener sosiego Que no le falten caricias Y los besos son el riego Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más El árbol pa' que sea grande Debe estar muy bien cuidado El árbol pa' que sea grande Debe estar muy bien cuidado Que no le falte el abono Y siempre muy bien regado Bésame, 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 bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, 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 bésame más Pa' que el amor sea profundo Lo tienes que alimentar Pa' que el amor sea profundo Lo tienes que alimentar Mil besos al acostarte Mil besos al despertar Bésame, 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 bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más Bésame, bésame, bésame más